Hola que tal amigos de Cibarita México, bienvenidos a nuestra nueva edición en la cual tengo el placer de presentarles a nuestra nueva host. Ella es actriz, conductora y trensetter en su blog Ulala. Bienvenida, Tania Laleina. Ay Héctor, muchísimas gracias por esta presentación y sobre todo por empezar a formar parte de esta gran familia Cibarita México. Síguenos en nuestras redes sociales.